Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¿Qué le pasó a la buce? ¿Se fracturó? El feriado largo, el fin de diciembre. Muy buenas noches. Bienvenidos a Silvero, este programa que se hace solo para que algún día se fijen en nosotros desde los grandes canales latinoamericanos y de verdad podamos terminar, no sé, viviendo en Miami, grabando desde ahí, no sé, suplantando a Bailey. Plantea. Muy bien, hoy vamos a hablar de una nueva realidad. La nueva realidad que tenemos como país. Porque Mario Abdo, Marito, nuestro presidente, su presidente, señora, nos abrió los ojos para que nos diéramos cuenta de una vez por todas que no somos más un país cualquiera. Este ya no es un país de tercera. Nosotros ya somos el primer mundo. No me creen, véanlo. La duplicación de la Trachaco, la duplicación de la Ruta 2. Miren, pasen por el distrito de Caguazú. Hubo cuatro viaductos. Creo que hay por Miami, parece. El paraguayo no puede ver que a alguien le vaya bien. Y al país le va bien. Hay que sacar, eliminar esa cultura de resentimiento y del odio. Y construir desde la verdad. Estas son verdades, no es un discurso vacío. Estos son números, estas son realidades que se puede ir a tocar. Que se puede ir a palpar. Y no es mérito del presidente, es la gloria de Dios. Sí, señor. Nosotros somos Miami y no nos habíamos dado cuenta. Que nosotros somos mejor que Miami. Eso era Caguazú, por cierto. ¿Quién peor necesita tener kilómetros de plata, industria, turismo, economía en alza? Acá estamos mejor. Estamos buenos porque cuando Marito dice lo de Miami, de fondo se escuchaba a alguien que grita los ángeles, ¿verdad? Ahí sí, en comparación, esa es más adecuada. A los ángeles nos parecemos un poco más. A los ángeles de Charlie a esta altura, ¿verdad? Pero no, en serio, nos parecemos ni a los ángeles. Pero una sola cosa, el quilombo que se arma todos los días para poder entrar y salir de la ciudad por el tráfico, ¿verdad? Pero eso no es gracias al gobierno. Eso es gracias a los esfuerzos inmensos de nuestra población que abarrota todas las rutas solo para poder decir que somos como los ángeles y tenemos un atasco como el de los ángeles. Y como los paraguayos somos ambiciosos, el pasado viernes, víspera de este fin de semana a lo largo que pasó, quisimos emular a nuestra ciudad hermana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Ya va bien la gente, como en Los Ángeles. Esta ya es una nueva autopista que es de tres carriles, ¿verdad? Cada lado, ¿no? Fuera de joda. Las declaraciones de Marito pueden que parezcan un chiste realmente. Y un poco son un chiste, ¿verdad? Pero está bueno que Marito está ganando cierta experiencia para que, por fin, cuando termine su etapa en este gobierno, pueda triunfar en el mundo del stand-up, ¿verdad? Y pueda, no sé, discutirse con Maduro. Pero volvamos al tema de hoy. Ok. Tres viaductos o cuatro. Mejorar nuestras rutas. Era una deuda pendiente que teníamos con el país desde hace mucho tiempo. Poder viajar entre las dos principales ciudades en rutas de más de un carril. Y está bueno que se haga. Lo que no está tan bueno es que diga tantas pelotudeces como esto que siguió diciendo. Nosotros en tres años con pandemia estamos habilitando 123 solamente en el Departamento de Guayas. Y más de dos mil... Y más de dos mil quinientos cincuenta y tanto a nivel nacional. Somos el gobierno que más rutas asfaltadas hizo en tres años post pandemia en la historia del Paraguay. En la historia del Paraguay. ¿Escucharon bien? Literalmente Marito dijo, somos el gobierno que más rutas asfaltadas hizo en tres años post pandemia en la historia del Paraguay. ¿Por qué lo que Marito hace es estas cosas? ¿Por qué no ha...? Bueno, presidente, vamos a ir por partes. Tres años post pandemia. ¿En qué año es lo que piensa que estamos, Marito? ¿Cuándo él viajó en el tiempo hasta el 2025, Pio, para realizar esas declaraciones y enviarnos una cápsula? La pandemia, presidente, no terminó todavía. Hay un montón de gente que no se vacunó. Y todavía están siendo internados muchos compatriotas. Aunque, afortunadamente, el número de muertes por la pandemia de COVID está disminuyendo muchísimo. Más ahora porque el presidente también ya se vacunó. Su primera dosis, dice. El gobierno que más rutas asfaltó post pandemia en la historia del Paraguay. Y bueno, teniendo en cuenta que la última pandemia fue en 1918. Y que el único con el que se puede comparar es con el presidente de entonces. El liberal Manuel Franco. La comparativa es un poco tramposa, ¿verdad? A favor de Marito en este caso. Pero, presidente, yo entiendo que necesita decir que algo hizo bien en todo este tiempo. Y me imagino que después de la gestión terrible de lo del COVID, con los años anteriores que tampoco habían sido particularmente como para celebrar, con los nombramientos de gente como Friedman en su momento, Villamayor, Patricia Zamudio, etc. Y con la relación complicada que tiene con el pueblo, ¿verdad? A partir de aquellas protestas de marzo de este año. Entiendo que Marito tenga que sacar pecho en algo que, no sé, para que no se le vea como un presidente lamentable. Y está bien, podemos empatizar con eso. Pero es difícil, presidente, si cada vez que hablas decís cosas como la que escuchamos decirte, ¿verdad? Porque básicamente es una sarta de estupideces. Y no, presidente, no somos Miami. No somos los ángeles. Las infraestructuras están bien, son necesarias, pero muchas veces terminan siendo el refugio de malos gobernantes. Tipo, ok, no hay medicamento para curar a la gente, las vacunas llegaron tarde, la inseguridad es cada vez peor, la frontera es un territorio que no tiene más ley, hay más desigualdad social que lo que había antes, y la economía está estancada. Pero mirá, mirá lo que este puente que te corría, que hermoso este viaducto. Dos millones de dólares costó. Somos Miami. Muy bien, perdón, capaz que es un poco, es la vehemencia de esta periodística, y es posible que sí nos parezcamos un poco a Miami. Lo malo es que, de parecernos a Miami, no nos pareceríamos al Miami de ahora. No, no, no. Con el narcotráfico ganando terreno, con la criminalidad, el tráfico de cocaína, los asesinatos por ajustes de cuenta, los... Cómo era pintura que no se va en el barco. Muy bien, nos parecemos a Miami, pero en los años 80, presidente. Así que no vamos a hacer malo, vamos a intentar entender qué es lo que quería decir el presidente con esto. Hagamos un ejercicio de imaginación y veamos en qué sí nos parecemos a Miami y en qué nos diferenciamos de Miami. Por ejemplo, en Miami mezclan el inglés y el español, y de ahí sale el spanglish. Y acá mezclamos español y guaraní, y de ahí sale el yopará. Punto para el presidente. Allá tienen playas kilométricas y acá tenemos la costanera. Y ahí salimos perdiendo. O sea, bueno, allá tienen una floreciente industria cultural. Y acá, Cachito Salomón nombró como directora de la Casa del Teatro a una psicóloga. Que va mucho al gimnasio, como la gente de Miami. Está mucho tiempo en el gimnasio, voluptuosa, como la gente de Miami. Pero no tiene nada que ver con el teatro. Bueno, allá tienen un montón de inmigrantes que llegan buscando una vida mejor. Y acá emigramos a otros países buscando una vida mejor. O sea, francamente, presidente, es muy humillante que nos compare con Miami. Principalmente estando en cada Guasúbera. Sobre todo porque si entramos en temas como el salario mínimo en Miami es de 8 dólares y medio la hora. Y acá nos llegamos a 2 dólares la hora. O sea, el precio del súper es un poco más caro allá. La nafta es más barata. Y en cuanto a la vivienda, si miramos los departamentos, por ejemplo, de nuevos emprendimientos en algunos barrios de Asunción, tampoco es que se note tanta la diferencia entre los precios de Miami y de Asunción. Pero ese es otro tema, una burbuja inmobiliaria y lo vamos a hablar más adelante. O sea, si resumimos, resulta que ganamos mucho menos, pero nuestros precios son similares. ¿Y eso qué significa? Bueno, básicamente significa que tenemos menos capacidad de ahorro y peor calidad de vida en Asunción. Perdón, yo sé que todo esto es, ustedes saben, es, no sé, bajones, ¿verdad? Pero nuestro presidente no se enteró nomás todavía de todo esto. O prefiere vivir en el país de la fantasía que sus asesores le pintan que es Paraguay todos los días de su vida. Eso sí, en lo que nunca nos va a poder ganar Miami es en la capacidad para la comedia de nuestro presidente. En eso somos campeones, somos campeones del mundo. Así que gracias, presidente Marito, por ayudarnos a entender que este es el país en el que queremos vivir. Y parece Miami. Para entrar acá, esa es una buena pregunta. ¿Dónde se consigue la visa para entrar acá a Aguazú? ¿Dónde está el Walt Disney a Aguazú? La pausa, venimos con las noticias. Mi contador a mí todo el día me apura, ya por mi factura. Ah, perdón. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta mil megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100 mil personales la fibra óptica más rápida del país. Además, llegó el pago perfecto diseñado para vos. Es tan fácil como sacarte una simple foto. Pagar nunca fue tan fácil. Tenés que escanear, pagar y listo. Adaptamos nuestro saludo y Bankart adaptó nuestra forma de pagar sin contacto. Es ágil y simple. Tenés que poder pagar con la app de tu banco, de tu financiera cooperativa. Escaneás el QR y ya está. Ya pagaste. Gracias a Bankart por... ¡Bankart! Esta semana corta igual. Tres programas y a otra cosa. Con media sanción en la Cámara de Senadores. Es lo que vamos a contar a continuación. Este es el momento del triple. Ahora sí. Con media sanción en la Cámara de Senadores. La ley que eleva las penas por invasión de inmueble ajeno. Está incluida en el orden del día de la sesión de mañana en la Cámara de Diputados. Algunas bancadas ya sentaron postura a favor de la aprobación del proyecto de ley. El legislador Tadeo Rojas de la Asociación Nacional Republicana. Confirmó que en el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del miércoles. Figura el proyecto de ley que lo que hace es modificar el artículo 142 de la ley 3440 barra 2008. Que modifica ya el artículo 142 de la ley 97 del Código Penal. En fin, ¿de qué es lo que hablamos en términos prácticos? De penas privativas de libertad de hasta seis años de cárcel para quienes ingresen con violencia o clandestinamente a un inmueble ajeno. Una pena que todo esto no haya estado vigente durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Sigamos. Y bueno, también eso se podría extender al periodo de diez años de cárcel de comprobarse, por ejemplo, daños en la propiedad. A criterio del diputado Rojas, los perjudicados con esta ley son los que se aprovechan de las necesidades de la gente genuinas por la tierra y, por intereses políticos o particulares, incitan a la ocupación de tierras privadas. Eso se trata mañana, noticia número dos. Actores, actrices, bailarines, escritores, gestores y personalidades allegadas a la escena artística y cultural emitieron un comunicado al Centro Cultural El Cabildo solicitando la desvinculación de quien viene en pantalla la psicóloga Mariana Florentín como directora de la Casa del Teatro, recientemente designada como directora por el presidente de la Cámara Alta, Oscar Cachito Salomón. En representación del sector de las artes escénicas, unidos por una causa que nos afecta, solicitamos al Centro Cultural de la República, El Cabildo, y por su intermedio al Congreso de la Nación, la revisión del nombramiento de la señora Mariana Florentín como la directora de la Casa del Teatro Eda de los Ríos es lo que expresa el inicio de un comunicado difundido en las redes sociales. La iniciativa es impulsada por artistas de distintos rubros que expresan así su rechazo al arribo de una mujer ajena a las artes a la entidad cultural. Esta solicitud radica en el descontento que en el sector causa el hecho de que un cargo tan caro a las necesidades del ámbito escénico sea ocupado por una persona que no está vinculada con el teatro, ni con las artes escénicas, ni con ninguna disciplina del arte, ni la gestión cultural, es lo que dice el comunicado. La señalada Florentina que veíamos en imágenes hace un ratito, hasta el momento no emitió comentarios, pero suponemos que como toda buena psicóloga estará diciendo ¿Y a vos cómo te hace sentir eso? No, en serio, el problema de poner a una psicóloga es que debe ser carísimo. Tipo, si te cobran los dos cincuenta por sesión, un día de laburo de esta señora es un palo y medio. Noticia número tres. A partir del 3 de octubre, los relojes se adelantan 60 minutos y comienza a regir el horario de verano conforme al decreto vigente desde el 2014. El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Utteman, en una entrevista radial recordó la vigencia de la disposición de manera ininterrumpida desde el año 2014. Es decir, para hacer más claro todo esto de cambiar la hora, lo que tenemos que hacer es recordar a alguien que ya no está. A cómo en su momento el líder del gobierno bolivariano de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, indicaba cómo hacer el procedimiento para poner la hora correcta. No sé qué mover la manecilla del reloj, media hora hacia adelante. Preparémonos pues a la medianoche del domingo 23, media hora hacia adelante. Eso va a ser a... Adán, aclara o no. Hacia adelante, porque lo que en este momento son las 12 de la noche, en este momento va a comenzar a ser las 12 y media. Es decir, los muchachos, para poner el ejemplo, en las escuelas, vamos a comenzar mañana, como usted decía, las clases a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, está bien. El próximo lunes 24, la hora 7 de la mañana, pero serían las 7 y media de hoy día. Es decir, los niños van a llegar con el sol media hora más arriba en el CENIC. ¿Perdón? Ese es el cambio que se hace. Clarísimo. Para que eso ocurra, el movimiento del reloj entonces debe ser hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante, media hora. De forma tal, claro, amanecerá más tarde. Así es. Amanecerá más tarde. No, 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 presidente. No más tarde. Más temprano. Bueno, en fin. Ay, siempre vale recordar un rato a Chávez y a todo lo que nos pasó en la región también. A finales del año pasado, inicio del 2021, hubo un intenso debate en el Poder Legislativo sobre la posibilidad de mantener el horario de verano como el definitivo y suprimir este en el que estamos ahora, el atraso de la hora que se da en marzo. Sin embargo, aquella iniciativa finalmente no prosperó. Paralelamente, el Poder Ejecutivo también firmó hoy el decreto que extiende por 15 días las medidas sanitarias que rigen hasta hoy 28 de septiembre. La circulación está prohibida desde las 2 de la madrugada. Después va a estar prohibida desde las... ¿qué hora? Si se adelanta... Para adelante, ¿verdad? Bueno, de 2 a las 5 supuestamente no podrán andar por la calle. Para adelante, siempre para adelante. El corte y venimos con el tercer bloque. Aprovecha todos los beneficios que estas tarjetas de crédito de Regional tienen para vos. Hay 20% de reintegro los jueves en todas las tiendas de indumentaria deportiva del país. Conocé las bases, condiciones y los locales ingresando a www.regional.com.py o escribí al WhatsApp que es 071, así como escuchás, 071-219-0900. En Regional creemos en vos. Y además, llegó la Aplicación Nacional de Viajes Ideal para vos. Hay seguridad, comodidad, buena atención y buenos precios. Descarga UPI, solución disponible en Google Play y en App Store. UPI, no te detengas. Bienvenidos de nuevo a Silberto. Como ya saben, normalmente tenemos un segmento que se llama El Comentario del Día. Que casi siempre usamos para contestar a los comentarios que ustedes hacen en nuestras redes sociales. Pero también en ocasiones nos gusta usarlo para contestar idioteses que vemos nomás luego en Internet. Y con eso vamos a ir hoy. Así que adelante con El Comentario del Día. Hoy vamos a ver a un joven muchacho llamado en redes Dilanchelo. Quiero que vean todo. ¿De dónde se fue, Will? Todos necesitan verlo. Dilanchelo fue al Bañado Sur de Asunción y quiso contar su experiencia en una story en sus redes sociales. Hoy me volví a ir al Bañado Sur y me di cuenta de algo. De hecho, ayer ya me di cuenta de esto. Que la gente es como que está muy desocupada. Claro. Están agrupados sin hacer algo en horario de oficina. En horario de oficina, claro. Es que su horario de trabajo realmente ellos están trabajando tan bien. No digo por todos, digo por la gente que vi. Había mucha gente que no hacía nada. Claro. Pero después de eso me pongo a pensar también. Te puso a pensar, ojo. Que, bueno, estas personas obviamente están desocupadas porque están desempleadas. No, brindate. Porque no están insertas en la sociedad. Porque no tienen ninguna formación. Porque no tienen ninguna oportunidad. Correcto. Básicamente ninguna. Están en el abandono. Un operario mío dijo. Un operario. Acá tenemos que tirar una bomba y hacerlo desaparecer a todos. Pero vos, ¿qué pensás? ¡Para acá! Pero encima el día. Pero vos, ¿qué pensás? Dilanchelo. Lo primero que yo pienso es, ¿qué es lo que estás haciendo mientras te grabás? Te estás poniendo todo anatómico, mi socio, ¿verdad? O sea, ¿por qué no te vestí todo primero y después grabá tu video? Nadie quiere ver un cheto recién depilado diciendo estupideces mientras se viste otra vez. No es eso. Lo segundo que pienso es que es hermoso que te des cuenta de las dificultades que sufren nuestros compatriotas del bañado antes de plantear el dilema. ¿Qué quiere decir bombardear o no a la gente que vive en el bañado? Capaz podrías acercarte a hablar con ellos. Eso sí, Dilanchelo, por favor, ponete primero un pantalón. Y una vez que tengas toda la ropa, incluyendo tapar tu vello púbico acá en el pecho, podrías acercarte a estas personas. No sé. A ellos pues les sobra tiempo porque no están en horario de oficina. Están en la calle esperando pacientemente a que alguien como vos se acerque a ellos para preguntarles ¿por qué puta nos dan en una oficina? ¿Viste que seguramente te van a decir que no se van a la oficina porque les gusta ser pobres? ¿Viste que ser pobre es? El que es pobre es pobre porque quiere o porque no le gusta en las oficinas. ¿Qué sé yo lo que te van a decir? Pero hacen el ejercicio y graban otra vez. Al final, es un poco como Pope Spincey, ¿verdad? No sé si le vieron a Pope Spincey, compañeros, son dos chetos grabando sus videos por la mañana mientras se van a trabajar. Eso sí, al menos Pope lo hace con la ropa puesta y sin decir estupideces, excepto cuando decide hacer su propia versión del que ya es conocido como el cheto del bañado sur. Ayer estuve por el bañado sur. Bro, y qué ironía que se le diga bañado porque no había ni uno así. Y me di cuenta, o sea, me di cuenta hace rato ya, pero que mucha gente desocupada, ¿verdad? Yo decía, pensaba en mi cabeza, cosa que ellos no hacen. Señora, por favor, tenés 27 hijos con tu hermano seguramente. ¿Dónde a trabajar? Vos, señor, en vez de meterle a toda tu familia en una moto, sacá un Alarrober en cubotas. Pues si no, qué sé yo. O sea, yo sé que también la educación es progreso y no te digo que todos seamos de LASA, ¿verdad? Pero por lo menos en San José puedes pagar esa cuota. Anyway, y por otro lado digo, obvio, ¿cómo insertamos a esta gente en la sociedad? No tuvo educación, su mamá no tomaba ácido fólico de seguro, no hacía pilates o yoga. Ningún asocio decente y no va a poder ser, entonces, ¿de qué manera? Y ahí es cuando se le ocurre a un empleadito mío decir, yo, ¿por qué nos tiramos combustible y le prendemos a todos fuegos? ¿Y ustedes qué les pasa por la cabeza? O sea, ¿qué dicen? ¿Estaría bueno armar como una especie de licuabolaños, pero con la gente del baño azul? Un capo, Pope. Desde acá le mandamos un abrazo porque es nuestro cheto favorito. Y eso es lo que hace que sea simpático, que es un cheto imitándole a otro cheto, pero el otro cheto es bastante imbécil y se llama luego Dylan Chelo. Muy bien, it's over. Se acabó el programa de Miami del Mañado Sur. Hasta mañana a las 20, 30 horas como todos los días. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!